Desde solo te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Que estamos para allá No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu carrera va a pesar como me No le vamos a bajar, man, nunca vamos Ba-ba-ba-ba-ba-ba, bájate, bájate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar ¿Dónde está la barra de quinto grado? Por decir, de hecho, vamos a tomar un mar A buscar de la barra de quinto grado ¿Dónde está la barra de quinto grado? Muy bien, chicos Muy bien, aplausos para los amigos de quinto grado, por favor ¿Dónde está el esfuerzo de quinto grado? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra de los amigos de quinto grado? ¿Dónde voy a negar? Que estamos claros ya No te lo voy a negar Que estamos claros ya Pa-pa-pa-pa-ba, baila Placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria Aplausos para el aula de quinto grado Aplausos para el aula de quinto grado Aplausos para el aula de quinto grado Muy bien, los amigos de quinto grado Por favor, perdiendo El profesor ahora se lo vendió Aplausos para el aula de quinto grado ¿Dónde está la barra de la aula de quinto grado? Se merecen sus aplausos Un número muy limpio, muy bonito Papitos, accedemos a los aplausos, por favor Aplausos para el aula de quinto grado Aplausos para el aula de quinto grado Y a plate de quinto grado Aplausos para el aula de quinto grado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!